1, 2, 3 voy a mirar algo voy a recargarle a mi hija el móvil y algunas cosas que voy a hacer y nada, pues venid conmigo a dar una vuelta ¿vale? venga chicas pues chicas, vamos a echar un vistazo aquí a mirar a mirar ropa, a mirar algo, algún detalle porque ahora viene el día de cinever, el día del padre y también el santo de de los José y Josefa y quiero regalarle a mi mi madre Josefa, mi hermana es Josefa y mi sobrino José voy a hacer un vistazo a ver lo que le regalo, voy a ir mirando algo que me guste así que venga vamos a mirar alguna tienda aquí ya vamos a ir a a estar de varios que me gustan y luego vamos a ir a pulambea ahora por la mañana está no hay mucha gente así es que raro vamos a ver lo que vemos en estadio pero es que me gusta mucho hace tiempo que no entro ya lo que estoy viendo me está gustando muchas amistad muchas amistad a ver es que chica me gusta todo lo que veo la camiseta me gusta y que bolsa me gustan esas mochilillas pero es negra pero es negra ese parece amorso que tengo yo a ver a ver que vemos sobre todo algún detalle a ver así vestidas chicas son finillas y están guay son finillas y están guay van a dar un vestidito de estas que... vean ahora con vestidito de estas ya bueno hay un vestidito de estas Vamos a entrar a esta tiendecilla de tíger A ver si vemos algo que nos guste Tíger Hay cosillas que me gustan Mira esta tienda, mirad que pollitos hay más chiquititos Mirad que pollitos hay más chiquititos Qué gracioso Voy a entrar a ver ese pollo Porque quiero verlo, ese pollo grande Voy a entrar a verlo, me gusta Quiero tocarlo A ver, a ver, que no nos regañen aquí A ver, a verlo Quería tocarlo, quería tocarlo Qué grande Me encanta Hay un montón de cosas de decoración ¿Eso? Son huevecitos ¿De chocolate o de qué? Hueveras vacías Está vacío Ah, está vacío Qué gracioso Hueveras pero están vacías Como viene de la Semana Santa Te han puesto cosas de... No sé, huevo Ponceladillas, chocolate Mmm A ver, qué rico está esto Esto que vale Qué bueno Dos unidades, un euro Mmm, cuántas cositas de chocolate Y dulce No caminolas Mmm No me da huevilla Ya está Ay, qué gracioso Más pollillas Hay muchas cosas aquí Bonitas En Tiger No sé, algún detalle para mi madre Mi hermana Algo, no sé Porque mi sobrino ya tengo claro lo que quiero Chicas, yo me voy a llevar estos... Estos regalís que me han gustado Mmm, valen dos euros Y me apetecen, la verdad Están buenísimos Me apetecen Tengo ganas de gominolas Y hay especias y cositas de estas Esta tinta me gusta bastante Sobre todo Sobre todo Las gominolas Mmm Me apetecen esto Mirando tenis Sí Ya tengo unos senes Sí, están bonitos Me gustan más los míos rosas Me gustan mucho Sí, están bonitos Pero chicas, a mí los que me gustan son estos No sé vosotras si os gustará Decidme algo en los comentarios si queréis Son Estos 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 pero en negro los quiero yo Estos tenis Así Normalitas Estos son los que quiero yo Son los que iba buscando hace tiempo y son los que me gustan Así es que Veremos cuando me los compro, chicas No sé cuándo Chicas, ya le he recargado a mi hija el móvil Y ahora vamos a mirar más tiendecilla A ver lo que veo para mi sobrino y para mi madre Así es que venga, acompáñame Vamos a pulan, vea Vamos a ver lo que vemos A ver si veo algo que me guste Algo que Que encuentre Para regalar No sé Tenisitos Vamos a ver, mirad Aquí hay gorrilla y hay cosillas Que le puedo regalar Echan un vistazo a esto Chicas, no se vea, sigue echando un vistazo a ver lo que veo por aquí Algo que me guste Esto ya es ropa de mujer Vamos a seguir mirando ropa de hombre A ver, es que me gusta todo esto mucho Ese bolso me gusta a mi, ese, ese me encanta Vamos a seguir mirando, a ver cosillas, que es lo que veo para... Para regalar Ese está chulo Este llaverillo está gracioso De gatito Bueno chicas, pues ya vamos a ver lo que... Hasta que también siguen gustando Me voy a comprar una yo de militar de mujer Venga chicas, que vea que me cubren Que le he comprado a mi hija un pantalón que me gustó el otro día Un pantalón de estandar Mirad Está bonito Para diario, le gustan a ella estos pantalones Y nada chicas, estoy mirando aquí unos collares para el vestido de mi hija Este que se va a poner para el día de la boda No es una boda que tiene Y mirad que bonito Me gusta mucho este collar Como que creo que me lo voy a llevar Se lo voy a comprar a ver si... Se lo pone para el vestido Pero bueno, no sé, no tengo mucha idea Tengo que seguir mirando Ahora mismo me he encontrado con este collar nada más Aquí lo que son pendientes y anillos y cosas así Y lo que hay aquí, pues como que para el vestido este de fiesta, que es bonito, no, de vestir Voy a seguir mirando Vamos a ver lo que hay, a ver si veo algún collar para mi hija, algo que me guste Vamos a ver lo que veo Chicas, aparte a mi hay una chaqueta que me gustó allá, es que lo Militar por aquí Ya está en un vistazo, a ver si ya veo Que se me ha metido ahora que yo quiero una chaqueta Militar No Había aparecido, pero no Vamos a ver lo que hay en Zara, chicas, me gusta Zara A ver si lleva gracioso Por ahora no estoy viendo la chaqueta Miradla, aquí está Si, no, no me gusta, chicas llevan un Snoopy Y si me gusta Snoopy, pero no Snoopy, como que no Chicas, como que no A ver si veo otra, de otra clase No Creo que van a ser esas las que, las que hay Pues nada más Hay camisetas básicas de estas negras de manga corta ¿Te gusta algo? Con una camiseta de estas, básicas, cómodas, fresquitas También Bueno, pues nada, vamos a ver lo que hay Vamos a mirar un poquito, a ver los collares que veo aquí en Zara Mmm Chicas, mirad que rico Le compro a mi hija gominolillas Y para mí, y para mí, que me encantan las gominolas Mmm, que rico, que bueno Y unas bolsitas, le compro también unas bolsitas estas de cheto y... Bueno, vamos a seguir mirando cositas, chicas Mmm, que ricas, me encantan las gominolas ¿Ves qué? ¿Qué pendientes? Sí, pendientes Mmm, tantas cositas Bueno, pues sí, ya vamos a ir saliendo Nos vamos ya, a casa Mírame por qué Esta perfumería me encanta, chicas, qué original esta es Me encanta todo lo que hay Todo lo que tiene, mi hija se compra de aquí muchas cosas Bueno, chicas, no sé si ir a comerme un kebab porque tengo hambre No sé, no sé lo que hacer Si irme a mi casa o irme a comerme un kebab con patata o algo de eso Si voy a comer, ahora no enseño Se me acabo de entrar aquí a esta perfumería A ver lo que... a ver si veo algo que me guste Algo de crema, algún estuchillo, algo gracioso Pero no sé No lo sé Es que a mi madre le gustan las cremas Más que otra cosa No sé Lo tengo difícil A esa colonia le encantó el otro día a tu hija y a mí nos encantó Esta y otra, otra que huele a fruta, esta huele muy bien Pero la que huele a fruta de la misma marca, como a fruta, a caramelo A caramelo, esta ahí, huele a dulce Ahora sí que nos gustó Ay, mira chicas, qué original esto que es Una botella como de champán Uy, ¿esto qué es? ¿Es un perfume? No Es un shower, es un gel, chicas, qué gracioso Un gel de botella de champán Está gracioso Mira qué botella ¿Esto qué es? Ah, hace vibración Es para la cara, esto, chicas, es para la cara Es facial Para limpiar la piel Sí, me gusta Chica, he entrado aquí a un kebab Voy a comer aquí O sea, me lo voy a llevar un kebab Y otro para mi hija, un plato De carne con patata y arroz Y aquí es lo que... Eso es lo que vamos a comer hoy Bueno, chicas, voy a recoger a mi hija que ya va a servir del instituto Van a dar las tres Y voy a ir a recogerla Yo estoy aquí en el instituto Bueno, chicas, pues ya he llegado a casa Pues nada, ya he comido Ya voy a ducharme Y nada, chicas, hasta el próximo vlog Un beso